Hola, hoy vamos a ver y a explicar el sistema de un amortiguador de aire y sus diferentes cámaras para ver cómo trabaja. Bueno, el amortiguador de aire básicamente consta de una cámara positiva y una negativa. La negativa hace la función de absorber el primer impacto para que la positiva ceda. Entonces aquí tendríamos el pistón principal y aquí dentro tendríamos la negativa y todo esto sería la positiva, que la positiva para hacerla más progresiva por si hacemos muchos topes o no, podemos poner estos gruesos para hacer el final de la curva más progresiva, para que nos cueste más hacer topes con el sac que debemos llevar. La negativa, ¿cómo se compensan estas dos cámaras? Pues la positiva de la negativa se compensan por un orificio que está aquí dentro, aquí no se ve muy bien, pero es como una ranura que cuando el amortiguador está parado, sin hundir, tiene la función de compensar la presión de aquí a la de aquí. Que si aquí tenemos 150 PSI, pues aquí también. Y en el momento que hunde, ya corta la negativa de la positiva, ya cierra. Ya que si antes teníamos la hendidura aquí y ahora está aquí, ya no hay paso de aire. Entonces, cuando éste cede, la presión de la positiva aquí aumenta y aquí, si teníamos una presión de 150, pues al estar aquí, va a haber unos 100 PSI de presión, más o menos, pero para que entendáis el concepto. Bueno, ahora habéis visto el funcionamiento de un amortiguador de aire y así poder entender un poco más cómo funciona un amortiguador. Espero que os haya sido de ayuda y hasta la próxima.